Primer diario, con su once moderna, con su sido por Juan Carlos Modera. Buenas tardes, bienvenidos al primer diario, inspección de salud analiza bajas a la policía. El objetivo es confirmar la regularidad de los certificados de incapacidad temporal para el trabajo, que llevó al aplazamiento de tres partidos de fútbol el pasado fin de semana. ¡Gracias!